Amado Dios Que con cada amanecer renuevas tu amor por nosotros, nos postramos ante ti en este inicio de día con un corazón agradecido. Gracias por el descanso de la noche y por la vida que nos permite seguir disfrutando en este nuevo día, que se abre ante nosotros como una hoja en blanco. Te pedimos Señor que este día sea un reflejo de tu gloria. Ayúdanos a vivirlo con atención plena, con la mirada elevada hacia ti y el corazón abierto a nuestros hermanos. Que en cada acción podamos ser instrumentos de tu amor y que nuestras palabras sean mensajeras de tu paz. Bendice oh Dios cada decisión que tomemos, cada encuentro que tengamos y cada trabajo que realicemos. Convierte Señor nuestras dudas en fe, nuestros miedos en fortaleza y nuestros errores en aprendizajes. Que la luz de tu sabiduría guíe nuestros pasos y que tu gracia sea suficiente en cada momento del día. Virgen María, Madre del amanecer y del sí que trajo la luz del mundo, Acompáñanos en este nuevo día. Enséñanos a dar nuestro sí, generoso a las tareas que Dios dispone para nosotros y a confiar en su perfecto plan. Amén, pide en este momento lo que quieras vivir este día. La petición que siente tu corazón, la necesidad que siente tu alma. Respira profundamente con el aire fresco de la mañana, que anuncia la buena nueva del amor de Dios en ti. Imagina que la luz del alba llena tu ser con una nueva energía, con nuevas posibilidades. Libera los restos de sueño y cualquier vestigio de preocupación que pueda nublar la claridad de este nuevo día. Hermano y hermana, siente la presencia de Dios en el aire que te rodea, en la suave brisa de la mañana, en el canto de las aves que dan la bienvenida al sol. Eres parte de este hermoso despertar de la creación. Eres parte de un milagro en medio de milagros. Piensa en una intención para tu día. Podría ser una virtud que deseas practicar, un desafío que quieres superar o un propósito que aspiras a cumplir. ofrece esa intención a Dios y pídele que te acompañe y te guíe en su realización. ¡Gracias! ¡Gracias! Permite que la serenidad de la mañana impregne tu espíritu. Imagina que cada rayo de sol que se eleva es una bendición que Dios te envía, tocando y transformando todo lo que eres y todo lo que harás. Abre los ojos y comienza este nuevo día con la certeza que Dios va contigo, que su amor es tu fuerza y que cada momento vivido en su presencia es un paso más en el camino hacia la plenitud. Inicia cada día con una buena oración y verás las bendiciones que te manda nuestro Dios porque un día de tristeza nunca ya vas a tener y verás cómo te sana el corazón. Tu mejor amigo contigo siempre está Él sabe de tus temores y la fuerza te dará Confíale tu vida a su sagrado corazón Jesús es el camino de la paz Por eso todo lo que hagas Dedícaselo a Jesús Por eso hoy es un buen día Para recibir su luz Porque tanto Dios nos amó Que a su Hijo nos envió Por eso hoy es un buen día Para amarlo con el corazón No hay mejor regalo que el Espíritu de amor Que ilumina nuestra vida y nos consuela en el dolor Escúchale en tu alma Escúchale en tu alma pues Él siempre te hablará Y te llevará a la felicidad No te olvides de María y su divina intercesión Pídele que sea tu guía Es una buena decisión Y verás que tus problemas no son grandes como crees Pues María siempre hará fuerte tu fe Por eso todo lo que hagas Dedícaselo a Jesús Por eso hoy es un buen día Para recibir su luz Porque tanto Dios nos amó Que a su Hijo nos envió Por eso hoy es un buen día Para amarlo con el corazón Hermano y hermana Conságrate a Dios este día Y que todas las cosas buenas vengan a ti Por añadidura Amén 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 Amén